Cuéntame cómo nacen las estrellas cuando muere el sol Cómo llora el universo sobre la multitud Me hacen falta tus palabras cuando tú no estás Háblame, no hace falta que te mire, sólo háblame Tus palabras son el alba de mi oscuridad Y tu poder se hace más fuerte en mi debilidad Sólo háblame Jesús, aunque no te veo sé que estás ahí Aunque muera en el intento voy a ir No me quedo con las ganas de vivir Jesús, aunque no te veo sé que estás ahí Aunque muera en el intento voy a ir No me quedo con las ganas de vivir Mírame, hoy la fe te ha hecho libre Dímelo que ves, no te sueltes de mi mano Ven y sígueme Ven y sígueme Hoy tu luz me ha dado vida He visto amanecer Solo háblame Jesús, aunque no te veo sé que estás ahí Aunque muera en el intento voy a ir Aunque muera en el intento voy a ir O me quedo con las ganas de vivir Hoy el viejo sueño de mirarte y no tocarte Se hace realidad Se hace realidad Que se cumple el sueño de mirarte y no tocarte Por la eternidad Jesús Hoy te siento y puedo ver que estás aquí El cielo se vistió de gana para mí Como un niño tengo ganas de vivir Jesús Mis ojos no han parado de llover De tu mirada el brillo por primera vez Me has devuelto hoy las ganas de vivir Solo háblame Solo háblame Solo háblame Solo háblame ¡Soners! Gracias por ver el video.